Preparándose, partieron, el piadoso en la delantera, segundo, frágil recuerdo, masadito feliz de luchar y masadita chucaramía, pasa al primer lugar, frágil recuerdo, cara de bueno a corta distancia por el lado interior, por fuera feliz de luchar, curva a los 900, en el cuarto masadita chucaramía, quinto royal tiger, sexto el piadoso, comienzan a girar la curva, séptimo world black, octavo tufito, noveno black panther, décimo el inmac, último thunder ball, a corta distancia feliz de luchar, mantiene frágil recuerdo en la delantera, sobre feliz de luchar, tercera chucaramía, cuarto por el lado interior, cara de bueno, quinto royal tiger, sexto el piadoso, ya pasaron los 400, cuatro casi iguales, chucaramía al primer lugar, segundo queda frágil recuerdo, tercero por el centro, feliz de luchar, cuarto suica el piadoso por fuera, quinto royal tiger, van a enfrentar los últimos 150 metros, chucaramía, dos cuerpos, el piadoso pasó al segundo lugar, en el tercero queda cara de bueno, tufito por el lado interior, va a pasar tercero, a corta distancia el piadoso, chucaramía mantiene la delantera, y gana chucaramía el piadoso, tercero tufito, el cuarto lefine cara de bueno, con frágil recuerdo, por el lado interior, atropelló thunder ball, después vienen feliz de luchar, world black, últimos lugares para royal tiger, y el inmac, mantiene frágil recuerdo en la delantera, sobre feliz de luchar, tercera chucaramía, cuarto por el lado interior, cara de bueno, quinto royal tiger, sexto el piadoso, ya pasaron los 400, cuatro casi iguales, chucaramía al primer lugar, segundo queda frágil recuerdo, tercero por el centro, feliz de luchar, cuarto suica el piadoso por fuera, quinto royal tiger, van a enfrentar los últimos 150 metros, chucaramía, dos cuerpos, el piadoso pasó al segundo lugar, en el tercero queda cara de bueno, tufito por el lado interior, va a pasar tercero, a corta distancia el piadoso, chucaramía mantiene la delantera, y gana chucaramía el piadoso, tercero, tufito, el cuarto lefine cara de bueno, con frágil recuerdo, por el lado interior, atropelló thunder ball, chucaramía chucaramía que chucaramía